El atelier infantil Ternura se dedica a la confección de canastillas, ropa para recién nacidos y embarazadas. Para contribuir a la prevención de la COVID-19 en Cuba, este atelier se ha sumado a la producción de nasobucos. Hoy nos encontramos imbuidos en la tarea de la confección de nasobucos para enfrentar el riesgo que pueda tener la población. Solamente nosotros hoy estamos confeccionando para salud pública y organismos. Comenzamos en la tarea en la tarde del viernes. Nosotros ya llevamos tres días en esto y tenemos una entrega de aproximadamente 3.000 nasobucos. La producción por técnico oscila diariamente entre 150 y 200 nasobucos diarios. Yo aquí soy portadora del atelier, me incorporé a la ayuda para poder hacer las nasobucos, para así poder ayudar a la salud con la situación que estamos pasando con el COVID-19. Sin dejar de cumplir con sus servicios habituales, las seis trabajadoras del atelier se han sumado a la tarea y continuarán las confesiones de estas mascarillas de telas ofertándoselas a la población. Terminado esta tarea, entonces nos daremos a conocer para poder comenzar las confecciones a la población. Tenemos dos modalidades. La confección puede traer el tejido al lugar y se le confecciona el nasobucos a un precio de 2 pesos moneda nacional. Si nosotros ponemos el tejido y ofertamos el servicio completo, el precio del nasobucos es 5 pesos. De los 14 establecimientos de las actividades de atelieres de La Habana, 5 de ellos se están dedicando a la confección de estos medios de protección. Sus trabajadoras asumen la tarea productiva con compromiso, pues saben la importancia que tiene para proteger a la población ante el nuevo coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina